Nosotros teníamos una nueva fábrica que estábamos preparando y allí teníamos un nuevo CPD que aprovisionar. Teníamos una infraestructura que teníamos que dejar de utilizar, ya estaba totalmente amortizada y pensábamos hacerlo de manera gradual y desde luego la escalabilidad que nos daba Nutanix era primordial. Tuvimos una pequeña primera prueba de concepto, tuvimos también pruebas de integración y de sincronización entre los CPDs, que era lo que teníamos con la antigua infraestructura y nos cuadró todo perfectamente. Luego hemos tenido un desarrollo de negocio que tenemos que utilizar con todos los diferentes ámbitos que nosotros tratamos y nos ha ayudado a poder enfocarnos en lo que es la línea de negocio sin tener que centralizarnos o no perder tiempo, pero sí desviar tiempo en cosas que no son principales para el negocio.